¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Ivory estamos en Final Fantasy X HD Remastered en nuestra quinta parte. Y bueno, lo último que hicimos fue conseguir el segundo Eon, como está el segundo templo que ahora está. Conseguir también el objeto del templo. Y ahora tenemos que ir hasta el siguiente mapa. A ver... Bueno, de ahí metimos al jefe y a Ochus. O a Ochus, ¿cómo seguir? A ver... A ver, recordando el principio del juego. ¿Qué pasa? Pensaba que había superado mis sentimientos hacia Zanarkand. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Penar un grito? No sé. 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 A ver... si no da la hacha a ver si cuela bien colo colo de los guardianes nos mancarguemos de estos Lulu tenía especial concentración, mejora la magia y la defensa mágica creo que era electro vale, vamos a sacar a Waki, vamos a matar a la avispa vamos a sacar a Kimari odiarle arma de dragón no nos va a dar ninguna técnica pero aunque sea ya le hemos hecho un mínimo daño este se notaba con aqua si bien me interesa ahí entrenar un poquillo para el camino para siris sobrados así que bajemos con cuidado y farmeamos a ver vamos a sacar a Tidush vamos a lanzar ánimo bien aquí voy a tener especiales bueno vamos a tener mala suerte porque no nos metan críticos vale seguimos a Yuna no, no voy a invocar Sembrador H vale vale rebotamos vamos a cambiar a Lulu una de concentración una de concentración porque quiero mandarle otro Sembrador H y para eso hace falta que le toque a Yuna muy bien en los guardianes nos encaramos de esto pero que da igual ¿no? venga mierda quito de los que vuelan se encarga Waka va ya está exterminio exterminio que suele seguir cuando le haces daño con con un elemento es decir que sea débil y lo matas de un golpe bueno lo matas con ese golpe mejor dicho bueno a ver no no tenemos que volver al barco embarcar hacia Luka por fin en Luka creo que era el partido así que resta en el camino ¿no? si te gusta pues la estrategia es como un balón mano pero nadando pero no waterpolo porque están como sumergios y de verdad yo recomendaría que le echesis un ojo yo juegue solo el partido que te obliga porque no me llamo mucho pero yo mi partida no me pase el juego y haga el new game con todos los diccionarios de A al B me haré incluso los partidos de de Blitzball también os recomiendo que lo hagáis porque me ha me ha spoileado o bueno me ha me ha chivatado mi colega Luna que se pasó este juego mil veces que si jugáis respectivamente los partidos de la historia un waga conseguirá turbos pero si no sigues ganar el último partido de todos consigue su mejor turbo así que no uy hay un cofre ahí no es que sea obligatorio pero recomendaría el B166 vamos a ver ultrapodio pura mil ya vamos a hablar con este los eh los los trapitos de B6 son carísimos en clínica el negocio es una ruina que puedo hacer que puedo hacer que puedo hacer chico me prestas un poco mas de pasta venga cuantos tenemos mil quinientos por mil venga quien eres y tu quien eres ah ah lo recuerdo leímos en clínica ah ah sabes uno de los aurors dijo que ganaría la copa ah es idiota no le insultes no le insultes pero si es un idiota pero si es un idiota los aurors no tienen nivel para ganar la copa bueno ojalá que juego con ellos si 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 ganarán él era la estrella de los sanacar en apes si como si alguien viviera en esas ruinas no son ruinas es una gran ciudad es ah yo ah y hay una ciudad de verdad de verdad lo que digas invocador como lo que lo habéis jugado en el play ya habréis pasado esto seguro ahora vamos a aprender una cosa cuando ya salga ya sabréis que pasa que estabas muy enfadada son unos maleducados además creo que tú Zanarkand existe de verdad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? de hecho me contaba historias quisiera ser aquí hola me encantaría ver tu ah quisiera ir vale sí quería invitarte a mi casa a mi casa bueno diga algo diga algo te haces responsable relajate tranquila el luca encontrará algún conocido y si no podría entrar en un equipo es mejor que dejarle ser ¿qué? pretende dejarle el luca ¿qué quieres que haga? Yuna quiere que sea su guardián sí joder solo faltaba eso ¿y de quién es la culpa? no es mío es mío es mío lo ves ahora sí, ahora sí, sí, señores ahora vamos a aprender la técnica definitiva el tornado de fuego nada ahora sí vamos a aprender un chute remate y edge número 3 creo que se llamaba me ha echado el niño ese el que salió en el principio más adelante sabremos qué son el que salió en el principio no bueno, bueno intenta seguir mis pasos ¿eh? suelo cobrar por las lecciones ¿eh? suelo cobrar por las lecciones ¿eh? este chute se lanza así no puedes hacerlo, chico pero no te preocupes no te preocupes no eres el único nadie más puede chutar así soy el mejor vamos a intentar hacerlo bien vamos vamos, yo lo conseguí la primera en mi partido ahora no sé bueno, el chute de edge cuando te dos intentan lanzar el chute de edge los recuerdos de aquel día le impiden concentrarse ayúdale a deshacerse de ellos y a aprender esa poderosa técnica pulsa arriba arriba izquierda arriba abajo izquierda ah ah a practicar venga lo has cogido tranquillo ha llegado a la hora de la verdad concentrado aquí voy a estar muy callado la verdad porque es que te voy a empezar a salir una locura si edge puedes tú también just do it no 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 pero si eh lo he hecho no le sale no o si a ver no 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 lo ha salido no pero mejor todo lo hemos conseguido los niños por la calle y me están tocando las pelotas wow como se llama eso no tiene nombre pues quien lo puede hacerlo es la otra vez eh hemos conseguido el chute de edge dios voy a matar a los niños un segundo vale vale disculpad puede aparecer lo hemos conseguido pero es que eso no lo podemos ver creo que no lo podemos ver creo que estará en condición es donde tenemos que esperar a llegar a Lucas y el partido si no lo hemos conseguido ya habéis visto como es y es fácil bueno vamos a hablar con ella eso fue el chute de edge ¿no? ¿como sabes eso? he 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 el señor James me lo mostró cuando era pequeña él llamó el sublimamente magnífico el chute de edge 3 sí estúpido ¿eh? sí ¿sabes? no existe ni el 1 ni el 2 ¿sabes? mi viejo hablaba del número 3 para enganchar a la gente decía que se volverían cada noche para ver el 1 y el 2 y realmente volvieron y volvían y yo me enfadaba ¿crees que está vivo? ¿crees que está vivo? no sé pero el edge era el guardián de mi padre ¿sabes que aquí también es famoso? sí si si le hubiera pasado algo habría corrido la voz ajá ¿qué harías si le vieras de nuevo? no sé pensaba que había muerto hace 10 años bueno bueno le daría un puñetazo por lo que pasamos mi madre y yo y porque era famoso yo siempre bueno debes saberlo ¿tú me entiendes verdad, Yuna? tu padre es famoso también todo el mundo en Spira sabe a él, ¿verdad? ¿no es difícil? es difícil seguir sus pasos como invocador pero el honor de tener un padre como él supera todo eso pero bueno no había mucho que honor sobre mi viejo es difícil no debes decir eso no hablas así de tu padre tengo el derecho estoy en mi derecho supongo que sí supongo que sí no ve muéstrame otra vez ese chute no creía que mi viejo fuera a Lucas nunca le gustó ver jugar a otros pero me sentía que algo malo iba a pasar y suelo acertar me ha dicho que ganaríamos el campeonato me había dicho que ganaríamos el campeonato me había dicho que ganaríamos el campeonato ¿quiere guardar partida? sí y si no tenemos el chute de jet no jodemos me estoy viendo la cinemática y ha estado muy bien ha llegado el día tan esperado el campeonato inaugural de la temporada un evento un evento auspiciado por el clero no vean en el cincuentenario del nombramiento del venerable Mika llegan los barcos con los jugadores están llegando ahora llegando el muelle número 2 de Kilika llega los Kilika Beasts los Kilika Beasts los Kilika Beasts el ejército de Kilika el ejército del equipo de Grand Holland su isla fue atacada por Sim ¿verdad? jima sí Baba este año están muy motivados para ganar emocionante ¿verdad? será emocionante nuestro siguiente equipo en la rampa aquí tenemos otro equipo a ver quién es vaya si son los Besade Aurocs no son los Besade Aurocs están viviendo respirando son una imposibilidad estadística nunca he visto un equipo tan malo yo tengo ese equipo en 23 años en efecto 23 años sin pasar de la primera ronda y aún tienen hinchas bueno, hinchas pues buen viaje de regreso muchachos muy bien tú lo has dicho el siguiente equipo es que están nuestros Luka Goers Goers ok potencia velocidad coordinación lo tienen todo un equipo de primera clase y dos son los favoritos Baba en el pasado ganaron por demolición son invencibles así es Jima viene la multitud todo Luka anima a los Goers ellos lo saben yo lo sé ustedes lo saben los Goers son los mejores eh eh siempre es igual no les hagas caso venga stop right there Goers anti-Goers quers creyes hun rey de ahora que después lloraréis porque este año la copa será de los horror que'. que'트�icho te ha picado ¡Chopenico! pero'hmot' ya que'ha llegado ha' seguido la' Esfera ¿De Veras? ha' llegado ele combinado la' number 3 dot ¡A un muelle tres, venga! Ha llegado el gran, abre Mika. ¿Mika, Maester? Maester Maika es el líder de todos los pueblos de Spiritus. He venido a todo el camino de Bavelle. El gobierno ha sido presionado para honorar su fiduciario como Maester. ¿Pero no debería estar, eh, retirado por ahora? ¡No voy a cerrar tu boca ahora! ¡Vamos a verlo! ¿Por qué no? ¡Pues ya no voy! ¡Ja! ¿Qué hacen por culo? Nada, estoy mirando, creo que aquí había un cofre. ¡Nope! Ok. ¿Y por aquí no los dejan aún? He prohibido el paso al exceder por el momento. Acaban de abrirse las puertas y el interior está atestado. ¡Joder! Me voy a guardar por si nos matasen en un caso de estos y de estos imposibles, pues... Mejor prevenir antes que curar, a ver. Como ya estoy viendo, los videos son de una hora, más o menos. Porque si no... No vemos nada del juego. No sé si no veo. A ver, no veo nada. Cuatro. Tengo bien. ¿Quién podría ser? ¿No es... el Maestro Seymour? ¿Qué le voy a hacer? ¿Se puede hacerlo? Es algo horrible. ¡Es una granura! ¿Espiel y Fibbert de esta época...? ¡Escionando en su rahat! ¡Que le da... No es un mal barato... ...y me siento... ...y me siento... ...y me falta más de águila... ...y no, pero... El Señor de Espíritu, el Señor es bienvenido. Vengan, Sr. Seymour. Y a todos ustedes. Os presento a ti... ...el hijo del venerable Jiskat, Waddle... ...que descansa en el Etero. Como algunos de ustedes ya saben... ...se ha sido nombrado venerable de Yevon. Soy Seymour Guaddle. Soy Seymour Guaddle. Y a su menor recibe este título. En la vida, mi padre abogó por la amistad... ...entre los hombres y los Guaddle. Vuelvo... ...de llevarse a su legado... ...y para cumplir mis propios como maestro... ...y para el pueblo. Baja la cabeza. Se está fallando con la mente. Me queda ganada, ¿no? Haremos una reunión antes del partido. ¿Quieres una partida? Exacto. Muy bien. Creo que aquí no había nada. ¿Dónde está Waka? En el sorteo del campeonato. El año pasado nuestro gol con los Goals. El año anterior y el otro. El año anterior y el otro. Bueno, habríamos perdido contra cualquiera. ¡Waka! Nos ha tocado con los Alves Sykes. Y después... ...la final. Estamos preseleccionados. Dos victorias y seamos campeones. Yo pienso que somos cuatro equipos. Dos para dos. Eh... Seguimos a jugar ya, así que no os preocupéis. Soy malo jugando, pero me sé los controles. A ver... A ver... ¿Qué? Aquí estás. Alguien ha visto a Auron en el café. ¿Auron? Sí, Auron. Vamos a buscarle. ¡Ey! 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 El partido empieza muy pronto. ¡Vamos rápido! ¡Vale rápido, ¿eh? ¡Vale pronto, eh! Hey, vuelvo a volver. Sí, claro. Sí, claro. ¡Vale! ¡Vale a la rush! Hey, Waka! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no tu cara! No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tengo el espacio. Eso es. Te muy vacila en la cara, ¿eh? Bueno, a ver. Quizá ahora podamos encontrar a Jets. ¿Hu? ¿Cómo? Auron también era guardián de mi padre. Entonces, él puede saber dónde es Ser Jack. ¡Vamos ahora! Ni siquiera pensé que Auron... ...pudiera ser el Auron de Zanark. No sé por qué, pero sabía que era el mismo. No sé por dónde está el número 6. ¡Hey! Los Albed Sykes, ¿verdad? Los Albed Sykes me rescataron y... ...esta chica Riku me dio de comer. Uh... No me entiendes, ¿verdad? ¿Dónde estás? Uh... Uh... Bueno... Si viste a Riku... ...dare las gracias de mi parte. Oh... Y en el primer juego... ...que gane el mejor. No se enteran de nada, pero tú sigue hablando, huevón. Ok, el sexto... ...diccional está aquí. ¿No? Por aquí está. Vamos a ver. Otras opciones. Ok. Como veis, hay otros ronsos que... ...no están extintos los ronsos. Que no se lo hemos venido de la derecha entonces, ¿no? Seguro si era... ...me entiendes con el de la izquierda... ...o... ...el S de... ...si... ...el de la derecha. Mmm... ...que sé que lo he cogido aquí, pero a lo mejor ahora mismo no está... ...porque no ha pasado... ¡Ah! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Bien! Dicione de las B6. La V es la F. Ya está. Ok, ahora sigamos con la historia. Tenemos puntos en Yuna. Trasladar. Muy bien. Bien. Va. Ahora sí que tenemos que ir... ...todo de esto. A ver. Tengo mal ticado el papo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es... realmente famosa! Espero que no nos separamos. ¿Disney? ¿Ha sido eso? Jajajajajajaja En Zanarkin, con esto, muy bien. ¿Pruébanlo también? Está bien, esas piezas en tu cabeza como esto. ¿Como... ¿Como esto? No como esto... ¿Como, aquí? Bueno, entonces... ...pues soplas. Eso no funciona. Practica. Ok. Hey, utiliza eso si nos quedamos separados. Sí. Corré a buscarte. Bueno... ...pero hasta que aprendas, tratemos de estar juntos. Espero que puedas hacerlo. ¡Sí, señor! ¡Esta es que eres mambo! ¡Papito! ¡Wow! ¡Esta es una ciudad bastante grande! Luka es la segunda ciudad de Espira. Pensaba que cada ciudad era muy grande... ...y se mató a la gente. Las ciudades no usualmente se crecen mucho. ...porque... ...se juntan mucha gente. Sin? Hmm... ¿Y Luka es segura? Es igual, pero tiene el estadio. Es igual, pero tiene el estadio. El estadio está aquí. Los Crusaders luchan para protegerlo. ¿Qué es lo que nos da? ¿Protegen el estadio? ¿Protegen el estadio? El blitzball es nuestro único entretenimiento. El blitzball es nuestro único entretenimiento. Visto así es normal. En Espira no hay mucha diversión. ¡Pobres jugadores! ¡Cuánta presión! Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Zanarkand también es así? Es más grande. Hmm... Bueno, hay más edificios... ...muy altos y todos pegados. Deben ser altísimos. ¿No tenéis vértigo? Vamos a buscar a Auro. Vamos a buscar a Auro. Dicen que está en el café. Vale. Pues antes de ir por donde nos manda. Tiréis por aquí. Subid la escalera. Cogéis el cofre y os volvéis. Que aquí hay mil... ...giles. Vale. Pues voy a coger el cofre. Ya no podemos ir... ...a nuestro objetivo. Si vamos... A ver el café. Ya sabe de lejos que no está. Oren no está aquí. Oren no está aquí. Oren no está aquí. ¿Por qué crees Kimari? 10 años sin ver a Jenke? O Jenki. Habla. Kimari olvidó a Jenki. Olvidó a Viran. Deja a Jenki. Kimari es ronso pequeño. Tanto que no puede ver... ...las caras de Viran y Jenki. He 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 he. Kimari olvidó a Ronson, frío. Me había olvidado cuánto le enseñamos... ...cuánto le enseñamos cuando... ...nudó el cuerno. ...no. Viran fortaleció a Kimari con mano dura. Tal vez le hablé a Kimari. Abre. Vamos a ir el campeonato. Si queréis pelea... ...el partido. Hoy jugadores de Top Spira se han reunido aquí para medir su valentía, fuerza y habilidad. Todos los equipos merecen ese espíritu de esta competición, por eso aportamos a los ganadores pero honremos también a los vencidos. Contestantes que llevan, sea con vosotros. Que si no, no sé si no lo hacemos. Bien, ahí está el cabo de Blitzball. Esa es la única parte sólida. Esperamos que después se hace Eter. Y el saque. Lo cogen ellos. ¿Dónde os habéis metido? ¿Huh? Yuna ha sido atacado por Al Ben. En cambio de la seguridad, ellos pueden ser atacados. ¿Qué? Si solo son jugadores, no creo que les hagan daño. Pero no podemos arriesgarnos a rescatarla. Voy a rescatarla. No te preocupes. No te preocupes. Si necesitan que los Auron se dejen ganar, no pueden ser muy buenos. Waka ha dicho lo mismo. Se encargará el partido y nosotros de Yuna. El barco de Al Ben está en el muelle 4. Vale, venga. Estamos todos bien de vida. Yuna le faltan 20. Ah, vale. Lo bien de ahí le subí. Da igual, Yuna no está. Yuna se fue. Yuna se escapa de mi vida. Vale, a ver. Ahora ya. A la izquierda. Y ahora no voy a empezar a añadir unos nuevos enemigos. Que son un pelín por culeros. Pero bueno. Eh, me lo hablo con él. La leyenda del estadio está cerrada durante el campeonato. Así que. Oka. Para servirte. Eh, muéstrame arma. Invertí en Oka. Pues, primeramente, muéstrame arma. Eh, retardador. Paso. Paso. Un bañetrante. Meta 55. No. 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 Vale. Vamos a invertir en él. Otros mil. Vaya. Quien no llora no mama, eh. Gracias, chicos. Fondos para el futuro. Imperio comercial. Vale. Porque no había nada. Si miráis. Cofre. 600 grillers. Vale. Más. Lanzo de agua. Que es para Kim Murray. Vamos a ver si es buena. Porque. Que tengo un nombre. También para añadirte más cosillas. No me parece la pena. Vamos. Ánimo. Tú puedes. Bueno. Es que puedo ver el partido. Cosa que está chula. Está muy chula. En tiempo real, creo. Bueno. Aquí tenemos unos robots. Que estos son los más sencillitos. Ahora yo me estoy frenando a algunos que no me van a comer por culo. Y esos que son. Antiguas máquinas halladas por los Albert. Son Guardas. Unos mortales a Treyarch. Tiene 1200 de vidas. Vea. Y no estamos nada. Magia negra digo maga. Este tiene un muerido. Bien.. Seco y.. Estás rodeado, hijo de puta. Elge Negra, Electro, vamos a estar cincuintidos de vida, anda ya. Viento, sumen, antes de llegar a donde tenemos que llegar, voy a mejorar, voy a desarrollar para que no vayan pelados. Aquí están, en ese barco. Otra vez he echado enemigos, ahí, au. Elge Negra, Electro, a este que tiene más vida que le quitará unos 440, 465. Vale, ahora, estás encerrado, hijo de pucha. Estoy viendo que si llevo más o menos una estrategia, se hace fácil. Vale, este es un barco, pero no es el que queremos. Vamos. Siguiente. Y aparecen más. Bien. Ahí, ahí, tú esquivas. Creo que mola. Vamos a irnos a este de en medio. Punto que de la herida, más o menos. Que no he visto mucho que daba. Mapa 47, vale. Perfecto. Y a ver, además, que tíos más fastidiosos. De verdad, cuanto más enemigos, más vamos a subir. Así que, en verdad, yo no me quejaría. Tocar. Sí, me he vuelto a hablar. Actualmente estoy más necesitado. Desde que ha crecido que ahora tengo más notificaciones y me gusta. Bueno, ya estamos aquí. Ha venido Pino que necesitamos unas cosillas. Pero bueno, ya está. A ver. 95. Lo que decía. No viene bien matar tanto enemigo para así poder subir. Así que. Espera el efecto. Hielo no. Juego, eh. Claro, me estoy enfrentando enemigos de hielo con mi partida y... Le meto. Hielo plus, plus. Y... Ahí, ahí. Potencia, papi. Potencia. Malo. Y ahí vamos a ver un poco del partido. No solo defienden el empate con garras y dientes. No voy a ganar. Sí. No se siente que eso. Están en la mañana. Pero el árbitro no significa falta. A Wakka le están dando duro. El árbitro no indica falta. La Wakka le están dando duro. Joder. En marcha Y Lul no sabe que salta pero está adentro Es un lanzabalones Gigante Vale, estrategia Es un lanzabalones Venga, mueve No estará conectada Vale Mala suerte Vamos a darle mala suerte Para que no pueda meternos críticos Bueno, para que sea más difícil que nos metan críticos Con ella Concentración Bien Especial ánimo Ya cuando vuelva a tocar a Lulu Electro todo el día a la grúa Vais a pasar del enemigo Es decir, vais a pegarle Con toda melee A él Es decir, con Kimari y con Tidus Y Electro a la grúa Cura Cura a la grúa No os preocupéis La grúa se ha movido un poco Rafa de balones Rafa de balones Que ese es su mejor golpe Vale Mira, perfecto Mira, perfecto Tra-ra-ra-ra-ra-ra Pega Ok Ok Vuelta a Tinebla Mientras que No me meto un boot O algo A Lulu Perfecto No, no La grúa se ha movido un poco Le quedan Dos o tres Venga A ver Rafa de balones Otra vez Son tres turnos Vale, vale, está fallando Hasta que se le vaya Pues ahí dos ya han pasado tres turnos Que vez Electro Encendida Ta-ta-ta Activamos la grúa Y esto me encantó Cuando volví a empezar el juego Porque no me acordaba Y lo que haces es Esto Ta-ta Se lo paras Y Paz Le has quitado Su mejor habilidad Que es un ataque en área Vale Además 3791 Que le hemos quitado Y le queda de vida solo Doscientos y pico Pues ya está Hemos ganado Todos los jefes Tienen una mecánica Yo os lo dije Hay algunos que son difíciles Ahora mismo yo estoy en uno Que es difícil Es decir, me he quedado ahí Tengo que entrenar Y hay otros Que solamente tienes que pegarles Porque La cosa Es ponerte Una prueba De si has subido Suficiente Bueno, hemos ganado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que me ha hecho Me llevaron a su barco Y me llevaron a su barco Y me dieron comida Pensaba que era el mismo barco Pero parece que no Pero no ¿Habrá muerto todos? ¿Qué ha sucedido? Sin Apareció Sin Yo me salué No sé, pero no sé qué pasó con el barco. Um... ¿Había alguien llamado Sid en ese barco? No sé, todos hablaban en Albert. Entiendo. Entonces, ¿quién es Sid? Él es mi tío, pero nunca lo he visto. Espera... ¿Tú también eres Albert? Solo se tiene un ojo acá de color. Por parte de la madre. Sid es su hermano. Cuando mi madre se casó, no quiso verla más. Pero mi madre me dijo que en la buscada se necesitaba ayuda. Estás preocupada que él... No le digas a Wakka de la origen de Yuna. La cosa sobre Wakka... Él nunca ha querido mucho a Albert. El juego. Tengo que decirse a Wakka. Pensaba que no le hables de esto. ¡El partido! Oh... Son muy rápido... ¿Qué cojones...? Una baliza para que... ...remolquen el barco o algo, no? Bueno, a ver. Quedan 30 segundos y los Oroks se lanzan al ataque. Va a ser algo de Letty. Bien, ha llegado. Bien, ha llegado a los Oroks. ¡Han ganado el partido de 3 a 2! ¡Han ganado! ¡Lo hicimos! ¡Estamos en la final! No es la lucha... Si fuera Chapu... Hey, es un poco malo. ¿Perdón? Sé que nunca podré tomar lugar a Chapu. A ver si no hubiera sido un hombre que llamó Wakka. Y no creo que Wakka nunca lo haría. No lo haría. vale aquí había algo creo si puede que aquí no pues ya está entonces sigamos aquí creo que sí había algo sí, aquí sí había venid por aquí, por aquí dos cofres una, una fra de poder mágico y la otra que tenía una fra de vitalidad bueno, aparte de eso creo que aquí había otro no, aquí salió un pasadizo ahí parece un poco la coña creo que lo de ahí arriba era un cofre vamos a buscar un punto de guardado y vamos a dejarlo aquí ya que el partido es larguillo además ya si hacemos la siguiente parte lo hacemos todo más dinámico bueno pues muchas gracias por ver este bueno, este capítulo esta parte si hay alguien que le puede gustar pasárselo si hay alguien que le puede ayudar también si es la misma vez que veis uno de mis vídeos o estabas pensando ah, me suscribo o no me suscribo te lo recomiendo estamos empezando a hacer cosas grandes en el canal muchas gracias también a los que estéis viniendo últimamente y hasta ahora hasta ahora hasta ahora